Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Fito Páez, que celebra los 30 años de El Amor Después del Amor, se impuso como mejor disco de pop rock por los años salvajes y en los apartados de canciones de rock y pop rock. ¡Comenzamos! Fito Páez obtuvo este jueves los tres premios Grammy Latinos a que aspiraba al imponerse en el rubro mejor disco de pop rock por los años salvajes y en los adaptados de canciones de rock, lo mejor de nuestras vidas, y pop rock, Babel, que grabó junto a Carlos Vives. El músico y compositor rosarino que este año celebra sus tres décadas de El Amor Después del Amor, su trabajo de mayor impacto, con una gira planetaria, acaba de ser nominado a los Grammys Generales por los años salvajes, con este notable palmarés. El artista continúa con su notable paso en los que se refiere a galas de premiación a nivel local, regional e internacional. La ceremonia que premia a los mejores artistas latinos del año se llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas. Nosotros en Argentina venimos de una altísima tradición de música popular creada en el siglo XX, dijo Páez al recibir el premio por su álbum. Así que le quiero dedicar este premio nuevamente a la música popular argentina y a la música popular latinoamericana, agregó. Más adelante, en la gala se llevó un tercer Latin Grammy por Babel con Carlos Vives, quien achacó su éxito a que era una colaboración con Páez. La canción está incluida en el álbum Cumbiana 2 de Vives. Quiero repetir algo que dije hace unos días. A mí nunca me emocionaron los Beatles, pero tuve el rock argentino y lo amo y lo agradezco porque me ha educado muy bien educado y gracias a ti por darme esta oportunidad de cantar contigo, le dijo Vives a Páez. Fito Páez está celebrando los 30 años de su emblemático disco El Amor Después del Amor con conciertos por todo el mundo. Muy merecidos los premios para Fito Páez. Aquí les dejo la información. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!